Hay un maníaco que quiere aniquilarnos Así que reuní a un equipo maravilloso ¿Ya empacaste? Eso Tenemos a Gorg ¡Es mi mejor amigo! ¡Sí! A mi exnovia Jane Valkyria ¡Es el mejor día de mi vida! Los guardianes de la galaxia ¡Yo soy Groot! ¡Y cabras gigantes! ¡Uy, mira qué grandes! ¡Son súper bonitas! Sí, súper bonitas Y gritan como unas locas ¡Dijiste que este planeta era como irse de vacaciones! Dije que iba a ser algo cercano a irse de vacaciones Los humanos saludan así Y los asgardianos así Y así saluda La serpiente traicionera Estás alargando esto Y terminas con el tradicional toque de deditos asgardiano Ok, hablemos ahora sí con calma Le apuesta mucho al humor Solo que aquí se ve que le dieron todavía más permiso de hacer lo que se le antoje Y llevó la comedia todavía más lejos Y se ve que está hecha para los fans de Thor Ragnarok Para quienes disfrutamos eso de no tomarse tan en serio lo que pasa en Marvel Cosa que por contraste enaltece la parte épica de la historia No perdamos de vista que se trata de un vikingo en el espacio Eso suena ridículo Y en la medida en que la película se burla de esa premisa Deja de sentirse ridícula Y uno se mete de lleno en lo épico y dice ¡No mames! ¡Un vikingo en el espacio! El villano que hace Kristen Bale está extraordinario Es terrorífico Tiene un pasado interesante Y sí se siente como una amenaza real dentro de la historia Porque no es El universo está en peligro El conflicto es otro Mucho más preciso y personal Cosa que le ayuda a la película Porque cuando el universo entero está en riesgo Nunca le pinches pasa nada Porque ya hay secuelas programadas Hay además un asunto que me gustó mucho Que es como juegan con el color No solo a nivel de composición visual Y como se ve la película Que está muy chingón Sino que el color participa activamente en la historia Van a ver una secuencia de acción Que es casi todo en blanco y negro Que vete a la verga ¡Qué espectáculo! Sigo siendo más fan de Thor Ragnarok Hay un par de cosas donde sentí que esta película se quedó corta Sobre todo en el desarrollo de Valkyrie Pero una película de Marvel tantito menos buena que Ragnarok Sigue siendo una gran película Por primera vez me importó la historia de Jane Foster Que tiene un arco fantástico en esta historia Y además la película se sostiene bastante bien por sí sola Contrario a Multiverse of Madness Que aunque a mí me gustó un chingo Sí depende de haber visto todo lo que ha hecho Marvel Aquí con saber la historia de Thor es más que suficiente Es una película que está hecha para divertirse Y cumple de sobra con esa misión Hay buena comedia, buena acción, una buena historia Y en general sabe a rock and roll El título no podría ser más apropiado Thor, Love and Thunder Esto que voy a decir ya se suena como una mamada Pero como que el rock, como sensación Existe justo en la frontera entre el amor y el trueno De nuevo, sé que eso suena muy estúpido Pero a mí como que me hizo sentido Y esta película es eso Es un vikingo en el espacio Es amor, es trueno, es rock and roll Su face en los cómics Infortunadamente Tusk kind of resemblede Voldemort As I was thinking People are just automatically going to Make that connection So we decided to depart from that design A bit more And still keep elements of the tone And the fact that he had the sword But really it was about his story That was the most important thing for us Y nos vemos en el próximo video To be continued... Y nos vemos en el próximo video N Gracias por ver el video.